No es necesario que sea un hombre para saber... Pero es que mira, no está resbaloso. No, pero no importa, toca, toca que sí. Suena. Que más, Bruticia, bienvenida al Fogón Comunitario de Las Colinas, del sector Gamalote. Yo me atrevía a venir a ese sector, aún así con mucho miedo. A pesar de que hay policía, ya me había mucho miedo venir por acá. Claro, Bruticia, esto ha sido un sector muy estigmatizado durante años y manoseado por la politiquería tradicional. Pero como todo, está en un proceso de resocialización porque muchos jóvenes tomaron una decisión una vez en su vida y necesitan una segunda oportunidad. No, pero yo te voy a pedir el favor de que no me entiendes a la politica tradicional. O sea, déjame quieta porque esa es la forma en la que yo me sostengo. Pero, Bruticia, por esos temas es que tienes miedo de entrar aquí y conocer toda esta gente humilde y llena de esperanzas y con muchos sueños. Pues sueños sí, no sé si esperanzas. Sigue, sigue. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Eso qué es? Al favor, padre. ¿Pero te queda crema? No, este es para los pies. Bueno, Bruticia, conoces todo el proceso desde la cocina, desde los jóvenes que esperan la yuca, la gente que se unió, que se organizó. Esto también es un llamado a todas las comunidades a que debemos organizarnos. Pero, Ayman, ha hablado cosas feas de aquí, de este barrio. Sí, cosas feas, pero también cosas muy bonitas. Mire, allí es donde nace el gramalote, el famoso gramalote de Llavicencio. Aquí es donde nace para toda la ciudad de Llavicencio. Como te dije, Bruticia, reiteramos que las comunidades se deben organizar y debemos salir de esta crisis humanitaria, de esta pandemia, aún más cuando hay personas que están aguantando hambre. Entonces, aquí la comunidad se unió, dejando a un lado la diferencia de los candidatos, partidos, de política. Si tú te diste cuenta, mi Matucci salió la vez pasada hablando de que la gente era muy atendida y la gente se estaba viendo muy atendida a las comidas, a la gente que le ayuda, todo eso. No, Bruticia, si quieres conoce el proceso y mira qué es lo que realmente se hace en los jugones comunitarios. Aquí nadie se atiende, aquí todos nos reunimos y construimos un tejido social para garantizarle el alimento a todo el sector. Ay, deja de hablar más bien de utopías, porque son una utopía más o menos de gente, así que piensa de arreglar el país. Más bien, vamos a mirar qué es esa vaina. Vamos. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí ustedes? Están picando ramas, maravilloso, tomate rinco, cebollita. ¿Y cuál es el motivo de ustedes venir aquí a preparar la comida? Por nuestra comunidad. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y por qué por su comunidad? ¿Por qué no lo hacen por ustedes mismos? Porque hay mucha gente, muchos abuelos, muchos niños que con el COVID se nos cerraron las puertas como para trabajar, escuelas, jardines de niños pequeñitos y para ayudar a la gente del barrio. ¿Pero ustedes no les da vaina y ustedes por lo menos están cobrando algo por hacer esto? No sé, no. Voluntario. Nos hacemos de corazón, voluntario. De corazón para el dormido. ¿Cómo necesitaría voluntario? ¿Y en el saco ustedes lo hacen así, gratis? Sí, sí, gracias. ¿Con mucho amor? No me las paga yo. ¿Y usted no les da vaina, seguir haciendo esa vaina gratis en vez de cobrar? No. No, porque queremos nuestra gente y nuestro barrio. Es la cultura de nuestros niños. Ay, no sé. A mí me parece que ustedes están perdiendo el tiempo haciendo esas vainas. No, no estamos perdiendo el tiempo. Hay un Dios que todo lo mira y todo lo ve. Y mis nietos cuando estén grandes van a decir, mi abuelita trabajó en el comercio comunitario cuando estuvo la candame. Hay más clasera en la que el recinto. Pero ustedes no ganan ahí nada. Van a ganar los demás, pero ustedes no van a ganar ahí nada. No. La gracia de la gente. La gracia de Dios. Nosotros ganamos la gracia de la gente. Nos dicen muy rico en la comida, muy amable. Nos ayudan con una cebollita, un tomatito, nos adonan. Vean, todos estos tomatitos son donados. Las cebollitas, mira. Mira. En buen estado, la gente nos trae un tomatito, una cebollita, un arrocito. La alcaldía nos ayuda, claro. Nos trae lo que es la carne, el arrocito, lo más carito. Y nosotros nos ponemos con lo más económico. Lo que es la sal, la cebolla, el tomate, la salcina, el color. ¿Y cuántos días llevan ustedes haciendo esta vaina así? Ya tenemos dos semanas. Dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, más de dos semanas. ¿Y ustedes son los mismos que cortan esa vaina? Todos los días. Ahorita hay un grupo, mañana hay otro grupo. Son tres grupos. Nos turnados. Somos turnados. Hoy el jefe es uno, el otro es otro día y el otro es otro día. Con diferentes compañeros. No, o sea, a mí la verdad me haría mucha vaina. Es más, yo prefiero mil veces pedir las cosas desde alguna tienda o algún restaurante. Ay, no. No, claro. Yo nunca he tocado un cuchillo. Ayúdanos. Pero si no hay una primera vez. Exacto. Ven, ayúdanos. Por eso no te vas a... Claro, ayuda. Pero, pero, ¿cómo? Ven. Explícale, si bien pueda. Ten este para que le expliques. ¿Cómo corto así? Ajá. Mira. Cortas así. ¿Tienen algún guante? Es que me toco esa vaina y me asco. No, en la cocina casi no se usa guante. No, 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 no. Con las manos bien lavaditas. Y va picando, 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 pero chiquitico. No es necesario que sea romero, sea romero para saber. Pero es que mira, no está resbaloso. No, pero no importa, toca, toca, que eso no te hace nada. Mira, tú lo puedes tocar así. Te laves las manos. Lo coges así y haces así, mira. Dos rayitas. Coges con cuidado, no sin cortarte, y lo pegas. No, yo, yo... No sé, me da como barrio. Todos nosotros podemos hacer las cosas con mucho cariño y mucho amor con nuestro barrio. Aquí nadie nació aprendido, todos vamos aprendiendo en el barrio. Ay, mira, estoy cortando una cebolla. Sí, claro, claro. Mira, ven, viste. Ay, no, yo corto así nomás. Pero sigue que sí puedes y cogiste un cuchillo. Ay, no más bien vamos por otro lugar. Ay, yo les agradezco a ustedes por habernos... haberme dado el espacito para que hablara con ustedes. Muchas gracias y que vuelvas. Pero, vuelvo y te digo, uno en la vida no debe hacer las cosas gratis, uno siempre debe esperar algo a cambio. No, no, no. Nosotros lo hacemos de corazón. Vuelvo y te lo repito, nosotros no lo es para Dios. Dios nos da nuestra recompensa. Sí, claro, claro. Allá ustedes, yo no trabajo gratis. Ah, bueno. Nosotros sí por nuestra comunidad, por nuestro barrio, por nuestros hijos, nuestros hijos. Bueno. Nada cambia si tú no cambias. Serán ustedes. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo le pareció la cocina? Ay, no, la verdad, me pareció algo muy... Uy, yo toqué la cebolla. Hice cebolla toda piscosa, toda así chicluda y medio mucho vaso. Yo no sé cómo trabajan ahí. Y antes dije gratis, ¿puedes creerlo? Sí. Bueno, ¿y tú cómo es que te llamas? Yo me llamo Iván. ¿Y tú qué haces acá? Yo soy líder comunal, líder social de acá del sector y estoy apoyando el porcón comunitario que nos ha respaldado la alcaldía. ¿La alcaldía? Pero... Ah, ¿y el Batman ese? Sí. ¿Y mi Juan no te ha ayudado en nada? No, nosotros aquí estamos con Felipe Harman, secretario social que nos han apoyado y han estado muy pendientes, muy prestas a colaborarnos. Bueno, pero ahí la retribución económica, ¿cuánto es? No, ahí todo es de corazón. Todos los que estamos acá somos voluntarios porque nos gusta la labor social, porque en este sector hay mucha gente vulnerable que lo necesita. Ay, no sé, ustedes trabajan gratis por una, no sé, una ilusión. A mí me parece que ustedes deben sacar de provecho y más en una pandemia. Imagínense, los alcaldes, gobernadores, hasta Maypresiden hacen ventajas con esta pandemia. ¿Y ustedes no aprovechan? No, no me parece, no lo veo bien. Porque es aprovechación de la situación y no estamos para eso. Porque es como jugar con la necesidad de las personas y no se debe hacer. Acá tenemos unas personas priorizadas que son adultos mayores y personas con discapacidad que a ellos se va a las casas, se les recoge las ollitas, se extrae y se les lleva el almuerzo. Miren, como puede ver, ahí está la canasta con la que se hace eso. Bueno, yo ya fui a la cocina, ¿dónde me puedes llevar para mirar otra vaina diferente? ¿Aca? ¿A dónde? Acá puede decir que acá es donde se deja los alimentos. No, no se va a ensuciar. Miren, puedes seguir acá, que es donde almacenamos las donaciones que recibimos. Porque aquí hay personas que nos colaboran, que nos dan donaciones. Entonces acá se arreglan y aquí como mira, mira que compañeros que están pelando los alimentos. ¿Y el coque es? Ese es frijos. Ese fue una donación de frijos que nos dieron, dieron un bulto y entonces hoy se está haciendo frijos. Entonces acá lo tenemos para que mantienen los sexos, pero se preparan. Bueno, ¿y cuáles son las medidas de salud que ustedes manejan acá? Bueno, acá se maneja el gorro, el tapabonja, los guantes y hay una persona de desinfección que cada media hora se está haciendo el proceso de desinfectar. Yohana, ¿y te pagan por hacer esto? No. ¿Y por qué? Esto es netamente voluntario y es comunitario para la comunidad. Para apoyar a la comunidad, para que tenga a esas familias que no tienen tal vez lo que no les alcance el sustento para alimentarse. Y aquí es todo de corazón. Imagino que tú sí estás cobrando. No. ¿Y por qué no? Yo la verdad no entiendo por qué no cobran. No aprovechan esta situación ustedes ahí. Pues porque también esto es para nosotros, para alimentar a nuestras familias. ¿No? Esto es netamente voluntario. ¿Y qué están pegando? ¿Plátano? Se pegando la yuca. ¿Yuca? ¿Esa es la yuca? Esa es la yuca. Ustedes se regalan mucho, la verdad se regalan mucho. No es tanto. Para tener a los demás. No es regalarse, sino ayudar a la gente en este proceso de pandemia. Pues, no sé, eso es el pensamiento de ustedes así todo ahí, solidario. Pensamientos utópicos de mamar, de sus expertistas, de ayudar a los demás. Hay que pensar en ustedes mismos. Pues por eso estamos ayudando, porque también pensamos en nosotros mismos, en nuestra familia, en saber que nosotros también podemos llevarle nuestro alimento a nuestra familia. Bueno, Yana, gracias. Gracias a ti por venir. Gracias a ti también. ¿No te gusta pelar una yuca aunque sea? Pues que esa vaina se ve toda fea, me da como buena de tocar eso. ¿Has comido yuca frita? No sé yo como buena que viene empacadita en bolsita. ¿Qué más bruticia? ¿Cómo se fue? Irregular. Esa vaina está muy, no sé, yo me siento toda como asustada aquí en este sector. Y me han puesto a hacer unas cosas muy feas y la verdad estoy aburrida de venir acá. No sé, no me gustó nada. Por ahí te miré picando cebolla, charlando con las cocineras. ¿Qué tal? Pues no sé, es que ellos creen que la vida es fácil, que la vida es así regalada y que todo se puede hacer gratis. Pues yo creo que uno de estas situaciones es donde uno más debe aprovechar. No bruticia, al contrario, aquí te vienes a trabajar con la comunidad para ganarte el alimento. Ahorita te servirán el almuerzo, una gran frijolada que estamos preparando hoy. ¿Pero frijoles en qué plato? Porque a Milarda me da como buena. No, si quieres conseguimos un plato de vidrio, aunque ahí tenemos de sobra. ¿Y se nos han intoxicado? No bruticia, ¿cómo le vas a decir eso a las cocineras? ¿Cómo lo vas a tratar de insinuar? Al contrario, la gente está muy agradecida. ¿Y qué mensaje le das a las personas que en ese momento miran los vagones comunitarios como de fuente muy regularmente? Bueno, pues el mensaje a las personas, a todas las comunidades es a que se organice, a que trabajemos por nuestra comunidad y salgamos juntos de esta crisis que nos encontramos a nivel nacional y mundial. Esta pandemia nos ha afectado bastante. ¿Y qué otra cosa aquí en sectores vulnerables que es donde más influye el tema del alimento? Bueno, yo creo que vamos a esperar entonces al almuerzo, a ver cómo es ese bendito almuerzo. A ver si pasa por lo menos. Después de yo haber hecho ese corte de cebolla, por lo menos en algo debe servir eso. Claro. Ahorita te sirven tu buen plato de frijolada. Bueno, vamos a esperarlo ahí ahorita. ¿Y por qué no les exiges a los que están allá adentro que les den más bien de algún restaurante fino de aquí de Villavicencio? Por la economía no... ¿En este momento tengo miedo de estar en este sector? No, no. ¿No? No, no, no. ¿Será que no hay motivo de asustarme? No, no hay motivo para que se asuste ni nada porque es un sector muy, muy, muy... ¿O me está yendo mentira? No, no, para nada. Imagínate. Voy a hablar con la señora a ver qué me dice. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Rota. ¿Y tú qué piensas del formato comunitario? No, pues... No me hables nada bien, hazme una crítica, algo feo, por favor. ¿Algo malo? No, no lo hay. Todo muy bueno. ¿En serio? Sí, muy bueno, el de la idea fue fabulosa, porque claro, se benefician mucho los niños, los abuelitos, todo. Es una gran idea. Pues no sé, ¿eso no es como una forma de ser como atenidos aquí a lo que hagas? La forma tenida sería si de pronto nosotros no colaboráramos, pero cuando nosotros ponemos cada uno el granito de manera, no, para nada, porque podemos colaborar con lo que tengamos en la casa, una pasta, cualquier cosita. Yo vi gente allá cocinando, ¿tú también cocinas a veces o tú eres de las que se hace que no quieres hacer nada? No, yo no cocino, traigo, pero mi hija sí colabora. Pero si algún día tengo que hacerlo también, María, claro, con mucho gusto. Se me ponen a lavar, a trapear, obvio, claro. ¿Y no te parece más chévere que mandaran a traer comida de un restaurante fino en vez de hacer eso? Pues la verdad no. ¿No? ¿Por qué? La humildad es algo bonito porque de pronto que todos colaboremos y que todos nos unamos, me parece más rico así. Ay, no sé. Nos enseña a ser más humanitarios todos. No sé, ese pensamiento de ustedes así, no sé, no me convence mucho. Yo la verdad prefiero mil veces ir a un restaurante fino. Pues no. Bueno, yo te agradezco mucho por haberme colaborado con la información. Muchas gracias. Listo, perfecto. Gracias.